Una vez más aquí en Dharma News para hablar de algo que no puede ser explicado como un concepto que es el silencio y la respuesta. Vamos a trabajar como cada miércoles en esta plataforma de líderes espirituales sobre un curso de milagros, la sincrodinámica que es parte de nuestro método terapéutico y hoy específicamente vamos a hablar sobre silencio. Muchas veces queremos sanar nuestra mente, pero verdaderamente la sanación es encontrarse a sí mismo, cruzar la barrera de los pensamientos, la barrera de las creencias, la barrera del ego, interpretación, proyección y percepción para encontrarnos en nuestro verdadero salvaguarda en el silencio. Creemos que el silencio es un concepto, creemos que el silencio es hacer silencio y el silencio no es algo que podamos explicar, sino es algo que se puede experimentar. Me gustaría que pudiéramos también entender un poco para que ustedes entiendan cómo, y vamos a repetirlo en todas nuestras charlas, hay muchos aspectos profundos del estudio del ego y hoy también vamos a entrar por ahí y quizás en estas charlas te puedas llevar un momento de silencio para ti. Hoy en la mañana hablando con Juanmi sobre nuestra terapia, cuando tú reconoces y tienes algunos toques con ese silencio, es como un aspecto de ti que antes no conocías y que ahora empieza a ser conocido y es como tu punto de anclaje para siempre regresar ahí y poder encontrar quién verdaderamente tú eres. Pero primero, como ya tú sabes y como hemos trabajado tanto en nuestra charla, hay que reconocer cómo opera esta gran matrix, este mecanismo de proyección y de percepción, esto que aquello que interpretamos que ni siquiera es lo que está sucediendo para poder hundir todo eso en esta gran marea amorosa que es el silencio. Correcto. Es importante lo que acabas de decir, que el silencio no tiene nada que ver con ausencia de ruido, para nada. Un ejemplo es que tú puedes estar viendo un programa de televisión con el mood puesto y reconocer que lo que está pasando ahí hace mucho ruido. Tú dices, mira a esa persona que está en la televisión, qué mal está, porque lo que estamos hablando aquí es de una manera de ver. Entonces, es muy importante primero pasar por esa nube de pensamiento que es la persona, la personalidad y no es que tú tengas que callar a la personalidad, es que más allá de lo que es la personalidad, está tu esencia, está tu naturaleza y tu naturaleza y tu esencia es una manera de conocerte a ti mismo y eso representa el silencio. No es que yo hable más alto o más bajito o que yo grite o deje de gritar, no. Simplemente el silencio es pasar esa nube de humo de pensamiento y encontrarte con lo que esencialmente eres, conocerte a ti mismo, como mismo tú vienes explicando. Por eso, la charla de hoy, lo que nos queremos hacer es hacer un tipo ejercicio, meditatorio, una forma de meditación para desde lo más superficial podamos ir hacia lo más profundo, ¿verdad? Entonces, hablando de lo más superficial, que es el mundo de las imágenes, el mundo de los pensamientos, vendría siendo como ese campo tensorial, ¿verdad? O ese punto de tensión que hay en lo más externo que eres, que es el cuerpo físico, lo más externo que eres aquí en este mundo, o el ambiente en que estás, ¿verdad? Eso, aunque tú estés callado, fíjense, callado es una cosa y silencio es otra. Aunque tú estés callado, puedes estar experimentando ese grado de ruido, de tensión que hay en tu ambiente y en tu mente, ¿verdad? Es por eso que es un gran paso. El primer paso que proponemos siempre es, ve adentro y observa tus puntos de tensión. Correcto. Ve adentro y observa tus sensaciones. Ve adentro porque ya vamos a dejar, vamos a salir de la extroyección, es decir, ya voy a dejar de mirar el mundo afuera para empezar a autoconocerme. Correcto. Para autoconocerme lo primero es observar aquello que yo llamo yo, que es un cuerpo. Pero vamos a ir desde esta periferia hacia adentro porque yo, por supuesto, no es un cuerpo, pero yo me identifico con un cuerpo y creo que soy un cuerpo. Entonces, primero voy a ir a este avatar a observar las sensaciones y las imágenes. Me gustaría, Juanmi, para que quienes estén en este ejercicio puedan ir profundo, entender cómo funciona también lo que hablábamos en la live de ayer un poquito, en la manera del ejercicio de las sensaciones. Porque muchas veces las sensaciones se están ocurriendo porque nosotros somos un gran sensor que funcionamos con una gran matriz. Lo que hacemos es, están ocurriendo en nosotros y lo que hacemos es buscar una interpretación. Pero primero vamos a ir al cuerpo a observar también las sensaciones y que Juanmi nos hable un poco de eso. Sí. Podemos ser conscientes de dónde está en nuestro cuerpo esa sensación. Primero de forma global, pero vamos a ser muy específicos. Vamos a hacerlo de forma global, pero la intención es ir al punto específico de máxima tensión. Y en ese punto de máxima tensión, el cambio que vamos a hacer aquí es observar que la dinámica con relación a ese punto de máxima tensión es la interpretación. Hay una voz que interpreta ese campo tensorial. Y como observadores nos vamos a dar cuenta que no somos esa voz, que somos el que observa esa voz. Esa voz dice que ese punto de máxima tensión que hay en este campo tensorial que es el cuerpo físico está sucediendo a causa de, y da una explicación de la causa, por lo que está sucediendo ese punto tensorial. En este caso, solo nos vamos a quedar en esa sensación de tensión y permitamos que la percepción se manifieste sin esfuerzo. No vamos a hacer absolutamente nada. Exacto. Permitamos que cuando me quede ahí, no crea la interpretación, no enjuicie. Solo permito que la sensación, la tensión que podemos recibir, le demos el espacio para que sea, sin ponerle una etiqueta. Y me quede observando, porque esta es la práctica de la observación. Es salirme de la voz, de la interpretación, para quedarme observando, inclusive si esa voz está ahí, quedarme observando eso. Puede ser que tengas una molestia en algún sitio, puede ser que sientas una parte de tu cuerpo más tensa, otra más distendida, lo que sea. O sea, un punto exacto, ve ahí y obsérvalo y dale espacio. No enjuicies, no interprete, dale espacio. Sí, la misma voz que va entrando y queriendo interpretar no es más que eso. También se permite. Se permite ser esa voz, pero simplemente no se toma como referencia con relación al campo tensorial. Se permite entrar esa voz, se permite que se actúe. También la personalidad es un aspecto de la psique, pero no es esencialmente lo que es. Si nos mantenemos en esta observación, va a suceder algo extraordinario, que es que va a empezar a emerger un estado de quietud. No hay resistencia, no hay esfuerzo, no hay nada bueno ni malo, no hay nada por lo que tengas que destruir o que tengas que deshacer, no hay nada con lo que tengas que luchar. No eres víctima de nada tampoco. Simplemente estás en la percepción, en la sensación, en esa sensación perceptual. Y entonces aparece un estado de quietud. Ese estado de quietud te envuelve, envuelve lo que eres y te permite que sumerjas la percepción en ese estado de quietud. Es decir, sumergir la sensación que tienes en esa quietud. Ahí ya no hay ataque. Ahí solamente todo lo que está ocurriendo es perfecto porque nada se conceptualiza. Ahí no se baja todo aquello que la voz cree que es, que la voz misma te vende para que tú te quedes enredado en el mecanismo de proyección, de percepción, de interpretación y juicio. Ahí inclusive, cuando te adentras en tu propia quietud, todo es perfecto. Estamos aquí y ahora. Inclusive, si esa voz te dice, qué haces, qué haces, muévete, no sé qué, viene el dolor y ellos no quieren que tú interpretes, tú sabes, ahora mismo, en este estado de quietud, empiezas a reconocer ese estado, alcanzar un paso más adentro, la quietud. Correcto. En la quietud, la persona deja de hacer esfuerzo. Sucede por su propia naturaleza. Entonces, lo que emerge es la zona fronteriza, la zona silenciosa. Es decir, el ruido que emite la persona no va nunca a opacar o a disminuir el conocimiento, el silencio. El silencio, progresivamente, va siendo un estado que vas accediendo cada vez más y más y más sucesivamente a medida que permites que la persona y la sensación se diluyan la quietud. Progresivamente, el silencio va siendo lo que va emergiendo. Es tu naturaleza. ¿A qué le llamamos persona? Le llamamos persona a un conjunto de creencias y pensamientos que yo creo que soy. Y todo esto no es más que una información mental que todo el tiempo se percibe, se proyecta, se interpreta, se reinterpreta, se enjuicia. Y es como si tuviéramos un cuento interminable con una serie de creencias que cuando me pienso, pienso que soy. Ahora mismo, si ya yo no tengo que vincularme con eso y estoy sumida y sumido en la quietud y un pasito más abajo en el silencio, aún esa memoria de lo que yo llamo persona emerge, yo estoy en el silencio observando eso. Correcto. Por último, toma ese yo que todavía queda ahí y sumégelo en el silencio. Entonces, ese yo que se sumerge en el silencio se convierte en esa cosa que siempre va por delante de todo lo demás. Esa cosa, llamarlo de alguna manera, que está por delante de la personalidad, por delante de la experiencia sensorial, por delante de la experiencia perceptual. A la hora de tomar una decisión, siempre va a ser tomada desde esa cosa, desde ese estado de silencio. Desde ese nivel de silencio. Sí, porque siempre que tomamos decisiones de manera inconsciente, tomamos decisiones desde esta persona. Pero esta persona está creada por un sistema de pensamiento inconsciente, ego. Y esta persona necesita, de alguna manera, de sensibilizarse. Ya yo no soy la creencia, ya yo no soy la identidad, ya yo no me pienso de la manera que me pienso, ya yo soy. Soy el amor, la santidad que lo envuelve todo. Es ahí donde de verdad podemos rescatarnos y autoconocernos. Primero tenemos que conocer qué dice esa persona y empezar a cuestionarlo, porque todo lo que está diciendo son puras creencias y falsos. Hicimos una parada. Después nos aquietamos para poder observar eso y ahí inclusive hundir a la persona todas esas creencias y pensamientos en la quietud. Tú eres la quietud. Pero mucho más profundo, mucho más profundo, podemos ir al silencio, al silencio de verdad, de la mente, a lo que Ramana Maharshi llamaba el sí mismo. Sí, ahí sumergimos el yo que queda todavía y por un altisbo que rocemos, ese silencio es suficiente para que podamos una y otra vez tomar decisiones desde ahí. Es un ejercicio que se puede aplicar a nuestras vidas de manera dinámica, no es estática. Por un momento la proyección está hecha, pero uno puede corregir a través de la sensación, regresar a la percepción neutra en donde esa persona que está interpretando es completamente diluida en la quietud. Puede ser aplicado en cualquier situación, puede ser aplicado en cualquier espacio, puede ser meditado en algunos momentos, pero en otros momentos no tiene que ser meditado, puede ser práctico. Es una situación X en la que yo me encuentro interpretando o me encuentro proyectando. Entonces podemos trabajar con este ejercicio maravilloso que estamos intentando llevar a la conciencia de todo. Porque el ejercicio en sí no pretende nada, simplemente conocerte a ti. Imagínate, cuando tú interpretas desde la persona, desde una creencia, es caótico. Tenemos que salir de ahí para poder recibir la respuesta de la no agresión, del no juicio, de la no interpretación ante cualquier evento que vivamos. Vivir una experiencia desde esta quietud y poder tomar las decisiones correctas desde una mente aquietada y amorosa. Porque no es lo mismo decir, Juanmi, alguien me está haciendo algo, a decir, alguien está pidiendo amor. Toda esta percepción empieza a cambiar. Es una percepción que emerge del silencio, que emerge del amor. Y podemos vernos todos y todas. Número uno, perdido en aquello que llamamos persona. Esa persona quiere saberlo todo, quiere saber cómo, quiere saber cómo salir del sufrimiento. Esa persona hace real el sufrimiento a través de la interpretación y el juicio. Hay que salir de ahí porque el sufrimiento no es más que pura interpretación y juicio. Inclusive, muchas veces esa persona tiene una sensación, ayer lo hablamos, la sinestesia, sobre una interrelación que tiene con un campo sensorial y enseguida planta encima una interpretación marcada por su creencia, que es solo un pensamiento que creo, y eso se convierte en su sufrimiento una vez más. Correcto. Siento que este ejercicio es maravilloso para poder acceder al centro, al eje central, que es el silencio. Por lo tanto, el silencio es la respuesta. Eso es una verdadera revelación. Sí, no, la persona siempre va a venir y va primero a dar su solución. Tiene una respuesta concreta. Claro. A ver cómo me solucionas mi problema. Sí, esa va a ser la personalidad. Y después, si eres capaz de trascender todo esto, te vas a encontrar con la verdadera respuesta, que no hay respuesta, no hay solución para el conflicto que tienes, porque no hay conflicto. El silencio lo desalma, lo deshace y lo pone todo en su lugar. Entonces, lo que estamos dando aquí es una sola solución para un solo problema. El problema es el hecho que creo que tengo problema y la solución es que nunca existió. Eso es lo que intentamos hacer con este ejercicio. El curso de milagros y nuestro trabajo de sincrodinámica es un poco radical con eso. En qué sentido en que el problema, como bien dijiste, nunca existió. El problema es una interpretación de una sensación buscando culpables y de ataque y defensa en un mecanismo inconsciente, donde siempre, sin darnos cuenta, de manera errónea, hacemos este mecanismo y este mecanismo nos genera miedo. Ahora, puedes soltar todo eso, hundir todo eso en el silencio y ante cualquier situación, aquietarte, hacer una parada, aquietarte, hundir toda tu percepción, tu creencia, tu interpretación, tu juicio, tu persona en el silencio, para que el silencio sea la respuesta. Quiero decir con esto que ante determinadas situaciones, algunas veces vamos a tomar decisiones. Pero si tomas las decisiones desde la rabia, desde el enojo, desde tu creencia, desde tu defensa, desde tu querer tomar razón, ya sabes lo que tendrás como respuesta. Si tomas las decisiones desde la igualdad, desde el amor, desde el silencio amoroso, profundo, desde tu santidad, ya sabes también lo que tendrás como respuesta. Y la respuesta, como dijo Juárez, es el silencio, siempre. Muy bien, un lindo ejercicio. Este es nuestro trabajo. Espero que les llegue a su corazón. No hay nada más. Este es todo el trabajo que hacemos. Este es todo el trabajo que nosotros desarrollamos. Le damos su espacio al ego, perfecto, pero no lo creemos. Y sin embargo, vamos más allá a buscar lo que esencialmente somos y le damos el resto, todo lo demás, incluyendo a lo que representa el ego. También se sumeja ahí. Todo se sumeja en el silencio. Porque de verdad es lo que somos. Es lo que somos. Si tú puedes observar al ego, si tú puedes observar tu percepción, tus sensaciones, inclusive que no sabemos ni por qué están ahí, pero están ahí porque es parte de una gran matriz que está creando programas, pensamientos, pasan muy rápido. Si tú puedes observar todo eso, entonces tú eres la observación. Tú eres este estado de silencio meditativo. Y eso es un gran rescate. Ponte ahí siempre para que escuches la respuesta. Correcto. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Lindo ejercicio. Gracias a Adán Maníos. Se lo brindamos a todos y a todas. Y gracias a Adán Maníos por darnos esta gran oportunidad. Y gracias al silencio. Gracias al silencio. El silencio es la respuesta. Correcto. Gracias, Juanme. Gracias.